Música Vamos a encarar la ruta Que cara, esta asustada porque No se si se escuchan Hay explosiones, detonaciones de tiro de escopeta En un campo continuo Bueno, estuvimos Una semana casi en esta estación Estoy muy agradecido porque Pude descansar Tiene unas duchas fantásticas Y tiene algo que no hay en casi todo Ojo de agua mientras transitas la ruta 9 Playa, lugar para parar Estuvimos abajo de esos techitos Que se ven a la derecha Pasando tres días que fueron bastante duros De frío, llovizna Y aprovechando el barcito de la estación Que tiene un servicio fantástico Para cafetear Y trabajar con la compu Cuando nos tocan días nublados Se nos complica mucho Mantener la carga De la batería Entonces si usamos la compu No quedamos sin energía Lo bueno es que Encontramos esta estación Que tiene unas duchas bárbaras Eso es oro para el viajero Son unos chicos de Córdoba Que se jugaron y pusieron Una gel a la entrada o salida del pueblo Según como vengas Y le vino re bien Porque la YPF del Automobile Club Está detonada Está siempre, siempre llena de gente El baño, el bar Y no tiene mucho espacio para parar Es chiquito el predio Esto es más grande Están a punto ahora De hacer una playa para los camiones Si tengo que hacer una crítica De Villa Ojo de Agua Es la falta de espacio Dedicado a que uno pueda parar No hay parques Hay una plaza en el centro Que es linda Ahí se puede estar un rato Pero no hay un lugar para estacionar Quizás sea una crítica absurda Porque es probable que estén Con otras urgencias Como el agua potable Y otras cosas que escuché Cargamos agua Compramos mercadería Cargamos combustible Estamos bien provistos Porque de ahora en más Si bien son 100 kilómetros 150 kilómetros Que vamos a transitar Por esta ruta Que no va a haber mucho Solamente parajes Caceríos Alrededor de alguna escuela Vamos a estar incursionando En esos parajes Para conocer algunas cosas Al dejar atrás Villa Ojo de Agua Empezó a correrme Una sensación de ansiedad E incertidumbre Esa lucha que uno tiene Contra las limitaciones personales Y el temor A las adaptaciones En un medio desconocido Y aparentemente inóspito Transité muchas veces Esta ruta Mirando desde la comodidad Del vehículo Los caminitos polvorientos Que se internan En las salinas Y los montes Preguntándome Cómo era la vida En ese entorno Que pocas veces Alguna cámara registró Y ahora El viaje es distinto Sin apuros Ni horarios que cumplir Con el medio adaptado Para quedarme Despejar esas incógnitas De tiempo atrás Y de paso Compartirlas en un video Por eso Siempre me acuerdo De lo que me dijo un amigo Ojo Con lo que soñás Al pie del camino Aparecen varios parajes Señalados Con un pequeño cartel Que son apenas Un puñado de casas Reunidas en torno A la escuelita rural En algunos casos El Jume Piedra Blanca San Francisco El Cajón San Juan Puerta de los Cerros Son algunos de ellos Donde la gente vive Mayoritariamente De la cría de animales La recolección de leña Y las artesanías En cuero Que se utilizan Desde tiempos remotos En las labores del campo Elegí Detenerme en uno Llamado Kilómetro 49 Una localidad Que surgió hace casi Cien años En las puertas De las salinas De Ambargasta Y que sobrevive Hasta estos días A pesar de los Abruptos avatares Que casi Fuerzan su desaparición Pasando el paraje San Juan A la altura Del kilómetro 960 Aparecen por izquierda Algunos cerros Pequeños De la formación De Ambargasta Entre campos Con árboles dispersos Algo así Como vestigios De lo que un siglo atrás Fue un inmenso Quebrachal El destino De esos árboles Que hoy no están Es parte de la historia De este video Estamos disfrutando De días cálidos Como verás Veintipico de grado Hermoso Pero por otro lado Tiene su dificultad Que son estas mosquitas Las mosquitas gusteras Le dicen en Córdoba Que son Las que se producen O nacen En la caca De las vacas Y bueno Se te quieren meter En las fosas nasales En las orejas En la boca Ayer me traí una Estamos cerquita De la ruta 9 Apenas unos metros Y me metí un poco Dentro De este camino Que es una ruta Provincial Para mostrarte esto Vestigios De un ramal De trocha ancha Del cual yo no tenía Ni la mínima noción De su existencia Y por acá Donde están las cabras Es el terraplén Ahí están los durmientes Las vías ya no están Pero quedan Nuestros durmientes Metálicos Que son parte Del ramal Esta vía Tiene que ver mucho Con esto Que te muestro ahora Acá ves un campo Con alambre De 9 hilos Eso es para que No pasen las cabras Y ves que es un campo Raleado Antiguamente Esto era Hacia el oeste Todo un gran bosque Donde había Mucho quebracho blanco Algo de quebracho colorado Y algarrobo Estas vías Que están abandonadas Están relacionadas Con la explotación Forestal De esta zona El padre Él se había trabajado Aquí en el ramal Este ¿Era ferroviario? Sí Él trabajó Muchos años Trabajó O sea Que tu papá Vino acá Con el fin De trabajar El ramal Sí No sé Será cuando ha abierto El ramal Y empezó El trabajado Después ¿Y hasta qué año Trabajó en el ferrocarril? Y Si no Me equivoco Fue como hasta el El año 78 Más o menos Que se cerró Claro Ahí se cerró el ramal Y se buscó Por otro lado ¿Y ahora de qué vive La gente Acá en el 49 Kilograma 49? Aquí viven Del obraje Del obraje El carbón Pican leña Y la venta ¿Y estas moscas Son todo el año Que nos vuelen loco así? ¿Vos te acostumbrados Pero yo estoy A los cachetazos? Cuando hace calor Es mucho embosca ¿Y la leña Que viene a juntar ¿Para qué la usas? Y este Para el horno Para el pan No sé Para el consumo ¿Vos trabajáis en el obraje? Ahora no Antes Trabajó en el obraje Muchos años Y hace Desde el 2021 Que ya no trabajo Trabajo O no trabajo Ahí ¿El pueblo? Sí Ahí en el pueblo Y andaba trabajando Por Armstrong Ah ¿En Santa Fe? Sí Este club Que tiene una camiseta Y un nombre Muy parecido a De una ciudad Donde yo vengo ¿No? De Rosario Un club que está allá Sí ¿Es el club del pueblo? Sí Este de aquí del pueblo Es el club Que se ha fundado Hace muchos años ¿Muchos años? No sé Cuántos años hará Pero creo que hace Muchísimos años ¿Cuántos años tenés Omar? 53 ¿Y naciste acá? Sí Sería aquí En Santiago Parece de 40 ¿No? De 53 Así me dicen todos Eso debe ser la buena vida Acá en Santiago Ojalá Volviera a Tzquera El 10 años menos Y este antiguo tanque De agua De casi 100 años Que fue recuperado Y pintado Como si fuera un monumento Es el origen De la historia Del pueblo Del lugar Ya que fue lo primero Que se instaló En este sitio El motivo Fue el agua Aquí se encontró agua dulce Que era necesario Para las máquinas de vapor Al iniciarse La primera guerra mundial La guerra del 14 Deja de llegar Al continente Los barcos Con el carbón mineral Para el funcionamiento De las calderas De las máquinas a vapor Eso lleva A que se empiece A utilizar la leña De los montes Del norte de Argentina Por Santa Fe En aquella época Ya estaba medio desbastado Todo lo que tenía A ver con el recurso forestal Y empiezan a aparecer Algunas propuestas Por esta zona Hay una empresa Seguiso Hermanos Que tenía 45.000 hectáreas Bien llegando Hacia la zona de Ambargasta Hacia la sierra de Ambargasta Y llega un convenio Con la empresa Por lo cual El ferrocarril central argentino Le entrega A la firma Seguiso Hermanos Material Para que ellos Construyan Esta línea Que sirvió Exclusivamente Para la extracción Del recurso Por aquella época No solo se necesitaba De un combustible Que caliente las calderas Sino también De agua Para producir el vapor Que impulsaba Estas máquinas Y la primera aparición De agua dulce Se da En el kilómetro 49 del ramal Lo que origina El nombre De esta localidad Ese tanque con agua Fue el inicio Mediante el cual En el entorno Se instalaron Muchas familias Que vinieron a trabajar En el lograje Y posteriormente A unas minas De manganeso Que se explotaron En los últimos tiempos En que utilizó Este ramal Finales de la década Del 70 Principios de la década Del 80 El ramal se cierra Por ese entonces Por lo que pude averiguar Ya estaba en manos Del estado Y todo esto Pasa a ser Casi un páramo Pero también Por aquí Transcurría La vieja ruta 9 Que ahora Dentro de un ratito Vamos a conocer Y dentro de un ratito Te quiero mostrar algo Que me llamó la atención Ya lo viste En la camiseta De nuestro amigo Omar Y ahora te lo muestro Hay un club Local El club principal Del kilómetro 49 Que tiene el nombre El escudo Y los colores De los primos De Rosario Los de Ñul Fíjate Todo rojo y negro La cancha de tierra Típico En Santiago Iluminado Donde se juegan Algunos torneos Locales Pero bueno Este es el club principal Hay otro más Que se llama Unión Pero este es el más viejo Me contaron la historia Pero me lo olvidé Y es más o menos así Un grupo de personas Que vivía acá En el kilómetro 49 Van a trabajar Tiempo atrás A San Nicolás Y ahí empiezan a conocer Gente vinculada al club Creo que dirigentes Por lo cual Hacen una relación Que terminan En una cuestión afectiva Supongo Porque eso lleva Que le pongan ese nombre A este club De acá Del kilómetro 49 En Santiago del Estero Es normal que Mucha gente asocie El cierre de ramales Con lo que todos conocimos En la década del 90 Pero en realidad Muchísimos ramales Vías intermedias Este ramal Que tenía un fin determinado Dejaron de utilizarse Y fueron cerrados A principios De la década del 80 Finales de la década del 70 Con los gobiernos de facto Por ejemplo Lo de La Rioja Catamarca El que iba al Dangalá Todos esos ramales Se cerraron en esa época Acá hay que andar despacio Porque hay muchos animales sueltos Los chanchos andan sueltos En la calle Después vuelven a su casa Los burros también Las gallinas Y sobre todo Chicos Andando en bicicleta Disfrutando de este pueblo Que después cuando De grande se van A las ciudades Extrañas Añoran Están las gallinitas Picoteando la merienda Junto con el gallo Que las cuida Es un grupo de casas En un trazado simple Viven alrededor De 300 personas 400 personas Que no es constante Porque permanentemente Emigran Hacia zonas laborables Algunos buscan trabajo En el campo Otros lo hacen En ciudades Algunos vuelven Otros se quedan Acá solamente Acá solamente La posibilidad Está a través De la explotación De los bosques Y por otro lado Y por otro lado también Con la cría De ganado Mayoritariamente Ganado Caprín El cabrito Esto que ves acá Es la ruta Nacional 9 Dentro de Santiago Del Estero Sufrió una rectificación En su traza Y este tramo Entre kilómetro 49 Y el cerrito Quedó marginado Del tráfico principal Duro golpe Para este pueblo Que tenía Varios comercios Sobre el viejo camino Hoy los vehículos Ya no ingresan aquí Y de ese tiempo Quedó de testimonio Este viejo mojón De cemento Esta es la planta Potabilizadora de agua Hace unos días Se rompió la bomba Y ahora están Con problemas Para el suministro Acá hay unas colmenas Y de lo poco Que se puede hacer En este lugar Donde las condiciones De vida son Extremas Muy duras Estuve hablando Con gente Que bueno No le hice notas Porque Es un poco difícil Andar Prendiendo la cámara En todos lados Hay personas que Se sienten invadidas Gente grande Pero He podido charlar Para conocer un poco Cómo era la vida Hace 50 60 años atrás Y verdaderamente Para nosotros Que estamos acostumbrados A otro tipo de cosas Era muy dura Totalmente aislados De la información Viviendo en el medio Del monte Sin conocer Ese mundo Que nos traían Los medios de comunicación A las revistas Posiblemente Como dice Washington Ávalos En su libro Junco Eran felices No conocían Otra vida Por la cual Sufrir Hoy la cosa No es así Porque Los medios de comunicación En las redes Nos traen Información Acerca De un confort Al que muy pocos Accederán Yendo a vivir A las grandes Curves Como Córdoba Santa Fe Rosario Pero bueno Van movidos por un sueño Quizás inverso Al que nos mueve A la mayoría De las personas Que formamos La comunidad Del Señor De la 48 Que es Escaparnos De la ciudad Justamente Bueno Esto es La vieja Ruta Nacional 9 Mirá que pegadito Que está el alambrado Al asfalto Dos metros Apenas una banquina Para estacionar El monte Que pasa Por encima Desalambrado Y acá Nos regala El paisaje Quebrachos Colorados Y blancos Gigantescos Quizás Esta sea la imagen Que veo Mi viejo Mis tíos Los primos De mi viejo Mi papá Lo hacía Generalmente Con un Chevrolet Balancing Modelo 67 Para la provisión De frutas Y hortalizas De estación En la ciudad De Rosario Pero esta era la ruta Muy raro Que esté marcada Muy poca gente La debe haber transitado Ver pasar un camión Por aquí De haber sido Todo un acontecimiento Es un tramo Bastante grande Que quedó Y que se utiliza Para comunicarse Con algunas Localidades O caceríos pequeños Que estaban a la vera De este camino Ruta Nacional 9 De antaño Ojalá por favor La cámara Me tome El sonido ambiente Bichitos El viento Trasvasando Las ramas Y estoy viendo El monte Santiago Como nunca Lo vi Nunca me interné En alguna parte Donde el monte Todavía está Casi absolutamente Virgen Porque así parece Que estuviera aquí Hay árboles gigantescos Es prácticamente Un bosque No un monte H conocido En algún Episode De esta A Zamiro Leal ya lo vimos en el video anterior donde nos contó sobre la recuperación que lograron los vecinos de Villa Ojo de Agua del balneario de Cantamampa pero en realidad lo conocí filmando este video en kilómetro 49 donde está encargado de un obraje sobre la ruta nacional 9 emprendimiento familiar en el que se produce carbón vegetal para uso doméstico tercera generación mi abuelo empezó con el obraje después siguió mi viejo y ahora lo seguimos nosotros trabajando y ustedes hacen lo que es carbón y leña carbón y leña generalmente para qué para para hacer mayormente las limpiezas los campos porque aquí los campos en la zona al saber que es muy cálido el clima se necesita hacer un tipo aireadores para hacer un desmonte selectivo para los animales porque si no no hay pastura para que sobreviva sacamos eco y alguno que más o menos que el rolo pueda entrar se le hace una poda pero siempre cuidando el monte nativo la leña fina se la utiliza para hacer lo que es el solito y la leña para la estufa ahogar y después todo lo grueso se le pone al horno para hacer el carbón el tema del carbón tiene un tratado de evaporación se prende fuego pero después sólo ahoga para que eso se evapore porque si no se hace ceniza y que necesitas agua para eso no ustedes tienen unos agujeritos donde respira el horno abajo donde entre el aire se lo prende por la puerta y hasta que el fuego llegue hacia el ojo de arriba bien y de ahí una vez que llegue se cierra la puerta y se lo trabaja con las bizcacheras que se le llaman los agujeritos donde entre el aire por abajo vamos a mostrarle cómo se hace el carbón a la gente que no tiene idea de dónde viene la leña que usa para hacer fuego carbón es muy usado en la ciudad este es la bizcachera una vez que está prendido arriba se lo trabaja de ahí del agujerito ese a la vuelta tienes 8 agujeritos 8 agujeritos y eso va tratando se consume de arriba para abajo una vez que el fuego llega o sea que el vapor llega acá uno lo toca y cuando hay brasa se lo cierra y ahí estaría el terminado se cocina directamente se quema por fuera se quema se cocina se evapora se lo cierra completo y se lo deja siete días para que enfríe y eso cuando se enfría y ahí se lo saca cuál es un carbón bueno un carbón malo un carbón malo la mayoría lo que es quebroche colorado mistol al gallo blanco eso es un carbón malo y chispea un poco y chispea que tiene más calorías si tiene más calorías pero después lo que buena es una mezcla de quebroche blanco al gallo o tentitaco es un carbón bueno y pesado hay gente que dice que por ahí lo de la cabeza cuando hacen el asado con carbón eso porque puede pasar por alguna leña especial que tiene el carbón no puede puede ser que le falte el tratado al carbón por ahí se lo saca antes entonces no se termina tiene el monóxido de carbono que no se termina de cocinar en el horno y se sigue cocinando en el asador donde sea y larga ese monóxido entonces es tóxico el horno por dentro tiene una puerta de entrada y una de salida parece un horno de pan gigante cuántos años tiene este horno se miro y más o menos tiene 40 40 cuánto aguantó un ornito de esto y depende de las condiciones tienen tratado de lo que envallarlo cuidarlo mantenerlo acá tenemos uno trabajando ese se prendió hoy a mirar cómo cierran la puerta con barro claro la sella si la del otro lado también ahí se nota ve cómo están trabajando las de la vizcachera por ahí entra el aire que le da fuerza arriba bueno acá con mejor luz va a ver la puerta sellada y está hasta cuándo está prendido y son siete días siete días quemados se lo corta se lo cierra completo que no le entre aire y siete días hay que esperar para que se baje todo el fuego se apague todo todo cuántas toneladas depende ser en dos toneladas y media 3 de cada horno y la embolsan en granel y después claro se la venden embolsadores lleva mayormente lo que fracción la dirección de la famosa bolsa de papel es un fraccionador que es el paso más que persona que pase por la ruta y quiera comprarte leña o quiera comprarte carbón si no lo puede hacer en este lugar se hace venta al público en qué horario cualquier horario de las seis de la mañana hasta las siete de la tarde más o menos y un pan que compramos casero calentito recién hecho esta era la vieja ruta 9 que pasaba por adentro del pueblo kilómetro 49 no sólo sufre la desgracia de que le quitan el ferrocarril eso produce el éxodo de muchas personas en las grandes ciudades por la falta de trabajo sino que también la ruta en su tramo nuevo pasa por afuera del pueblo y eso acarrea otros problemas porque se queda sin trabajo el mecánico el gomero el que vende pan acá había una serie de servicios de comercio sobre esta ruta que generaban actividad comercial e ingresos al pueblo eso también se perdió vas a encontrar viajando a santiago también sobre esta cinta cómoda y hermosa que tenemos los que viajamos animales sueltos cabras he visto muchas personas quejarse por ese tema que es un problema si es un problema pero te cuento lo que pasa y esto me enteré hablando con la gente del pueblo la mayoría de los campos acá tienen un dueño y son pocos los dueños los cuales están utilizando esta zona para crianza de ganado acá existen dos recursos fundamentales para sobrevivir en estos pequeños pueblos de santiago del estero la leña por un lado y por otro lado la crianza de ganado menor o caprino que sucede la gente que tienen las cabras no tienen campo son personas que vivieron acá que tienen una casita con un terreno pequeño y crían las cabras como una salida para generar dinero pero las llevan a pastar por lugares abiertos porque al haber grandes extensiones de campo con alambrados de nueve hilos utilizados para el pastoreo de animales grandes las cabras no tienen donde comer entonces la van llevando por la banquina ahí es donde se choca nuestra necesidad con la de otro y la verdad que a mí me parte el alma esta situación porque a la poca población que le queda al kilómetro 49 sin estos sustentos desaparecería del todo donde termina esa gente una vez que no tiene más recursos hacinado en los cinturones en las partes externas de las grandes ciudades tratando de sobrevivir en esas inmensas villas que se forman pobladas generalmente por gente que desde el interior intentó instalarse en una ciudad buscando trabajo buscando mejorar su vida lo han hecho la mayoría de las personas jóvenes que se han nacido en el kilómetro 49 esto realmente es un tema que a veces no lo tocamos en el canal pero es importante saberlo porque parte de un viaje entender los pueblos entender los lugares gente que viva en lugares tan inhóspitos y que viven porque lo quieren al lugar son changos changas que se han criado en este lugar y lo añoran este este pueblo tranquilo estos algarrobos este aire hasta las mosquitas no le molesta nosotros andamos por una cinta asfáltica generalmente suave y de acuerdo al vehículo que tenga será la confortabilidad de la cual disfrutes debajo de esa cinta existe oculto un camino duro de piedra de ripio que tiene que ver más con la realidad hacia los costados sobre todo en esta zona y todo el noroeste es bastante extenso y difícil de analizar el atraso de esta parte del país vamos a seguir a ver qué encontramos sobre la ruta 9 hay paisajes lindos y otros que cuando le conocen la realidad no son tan lindos sobre todo para los seres sencillos como lula por tener problemas lula no acá hay un pequeño lugar de descanso bajo un algarrobo negro inmenso y bueno vamos a agradecer a marcelo lazarte que fue la persona con la que hablamos apenas llegamos un policía que trabaja en este lugar es del pueblo no nos queda otra que ir a contarle que veníamos a hacer porque debido a las circunstancias que se están viviendo en argentina en estos días hay mucha persecución de la gente sobre todo cuando se vive en un pueblo tan tranquilo como este y cae un señor desconocido con una camioneta amarilla y baja con cámaras y drones y por otro lado tengo que agradecer también de corazón a mi amigo andrés santos el ferroviario dibujante gran creativo que es el que me aporta la información y cuando yo le comenté dónde estaba y que había un ramal se puso enseguida a buscar los viejos que hablaban de este ramal de la historia y cuál fue su origen cuando me pille la muerte la voy a esperar cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar salamaca 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 me tonté con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegros y se va a quedar salamaca salamaca ¡Gévatele!